Hola saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y espero en este tutorial pues darle cristiana sepultura a esta serie de tutoriales de cómo modelar un automóvil en Blender. Nos queda prácticamente esta parte de atrás del vidrio, de la parte de atrás del automóvil y las llantas. Así que pues a lo que te truje chencha, como dice el viejo y conocido refrán, pongámonos manos a la obra. Primero vamos a seleccionar toda esta serie de vértices con Alt-Shift y clic derecho. Vamos a duplicarlos, Shift-E, vamos a subirlos un poquitito nada más. Nos vamos a acercar a, no dupliqué este, así que vamos a hacer E para extrusionar más o menos a la altura que lo deseamos o a la distancia pues que lo deseamos. Vamos a ponerlo a tono con el resto. Seleccionamos más Alt-Shift para seleccionar todo lo que, ups, todo lo que acabamos de construir. Alt-Shift, clic derecho. Y ahora pues simple y sencillamente vamos a extrusionar. Por supuesto vamos a hacer los cambios respectivos que son muchos, claro, está como ustedes podrán ver. Vamos a unir ahí para comenzar. Vamos a bajar estos dos, estos tres, perdón, más o menos a esa altura. Este y este lo vamos a, ups, perdón, de nuevo. Este y este. Vamos a traerlos un poco hacia adentro. Más o menos ahí. Más o menos ahí. Y este simplemente lo vamos a, no. Iba yo a decir que simplemente vamos a empujarlo, pero en realidad vamos a hacerlo pero sobre el eje Y primero y luego un poco sobre el eje X. Más o menos por ahí. Muy bien. Vamos a insertar un corte acá. Control-R. Ahí. Para llevar hasta feliz conclusión esta cuestión. Vamos a seleccionar estos dos vértices de acá. Vamos a hacer un poco hacia abajo. Y ahora de nuevo hacia abajo para que quede por supuesto debajo del, 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 de la parte esta de arriba del, del automóvil. Vamos a salirnos del, en, del modo de edición solo para ver cómo va. Ahora, como podremos ver, pues, nos falta empujar este sobre el eje Y. Igual este de acá. Ahora vamos a empujar estos tres al unísono. Y, sí, yo creo que ahí estamos. Perfecto. Vamos a seleccionar, vamos a irnos al modo de selección de caras. Y vamos a seleccionar precisamente, pues, las caras que conforman nuestro, nuestro vidrio. Pues, decía, las caras que conforman nuestro vidrio. Solo asegurémonos de esto precisamente, de no haber seleccionado una cara que no, no deseamos. Y ahora, como se imaginarán, pues, vamos a la parte de materiales. Ya tenemos seleccionado cristal. Solamente le damos a Sign. Salimos y ahí tenemos ya nuestra parte del vidrio. Rápidamente con la cuestión de la llanta, porque efectivamente, y como les había dicho anterior, en muchos de los videos anteriores, la llanta tiene un poco de trabajo, así que, pues, sin más, vamos a la vista aérea, con el número 7 de nuestro teclado, o View Top. Perdón. Y, bueno, lo primero que vamos a hacer es agregar un plano, Shift A, Mesh, Plane, y vamos a irnos al modo de edición, Control R, vamos a insertar un corte acá, vamos a seleccionar estos nenes de acá, y de seleccionar, ah, perdón, vamos a, ahí, vamos a seleccionar este y este, vamos a darle X, borrar vértices, porque, pues, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar este, vamos a venir acá a modificadores o modifiers, y vamos a agregar simplemente un mirror o un espejo, para, pues, poder empezar la cuestión, la construcción de nuestra llanta. Vamos a hacerlo, digamos, de una manera relativamente sencilla. Vamos a seleccionar estos dos muchachos hermosos, y vamos a darle Extrude, o sea, la letra E, en el eje X. Vamos a hacer un error por aquí, vamos a ver de nuevo, Extrude X. Digamos, ahí, quizá vamos a, vamos a, vamos a, vamos a meter un poquito esto. Ahora de nuevo, solo que ahora lo vamos a hacer, vamos a modificar un poco nuestra vista. Digamos, ahí, para poder apreciar mejor, es más, con uno, Extrude X. E de nuevo. E de nuevo, más o menos a esa altura. E, y E. Bien, vamos a hacerlo así de sencillo, solo vamos a hacer algo más, vamos a seleccionar estos cuatro vértices de acá, y vamos a hacer Extrude sobre el eje Z, E, Z. Ahí está, Z, ahí está. Lo siento, de vez en cuando mi teclado se vuelve un poco rebelde. Mucho me temo que es por afilidad con el propietario. Seleccionamos estas dos caras, las borramos, X, Faces, para tener nada más, pues, un pequeño, eh, orificio central. Ok, vamos a, ahora, agregar, vamos a salir de acá, y vamos a escalar, S, más o menos por ahí. Y ahora, vamos a hacer Shift A, Curve, vamos a agregar una curva, asegurémonos de que sea una NURBS Circle, ahí. Y vamos a rotarla sobre el eje Y, 90 grados, más o menos, ahí, aproximadamente ahí. Vamos a hacerla, por supuesto, mucho más grande. Y ahora, vamos a seleccionar a este muchachón guapo de acá, y vamos a agregar otro modificador, ahora, un modificador de arreglos, o Array. Vamos a, vamos a ver, de hecho tiene que ser en el eje Y, ah, no, perdón, ups. ¿Qué pasa aquí? Ah, perdón, 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 perdón. Vamos a quitar este arreglo. Oh, oh. He hecho un hijo macho. Vamos a hacer esto de acá. Decíamos, vamos a quitar, vamos a aplicar, perdón. Y vamos a quitar el arreglo, primero que nada. Y antes de seguir cometiendo estas barrabasadas que ustedes ven, vamos a re, a recuperar nuestra imagen. Y vamos a aplicar el respectivo arreglo. Ahora sí vamos, perdón, el respectivo espejado. Ahora, el arreglo, uh, Dios. Vamos a, en lugar de hacerlo una cuenta fija, vamos a hacer que concuerde con una curva. Y la curva a la que yo quiero que se adapte es la curva del NURBS Circle. Solo que, por supuesto, queremos que lo haga definitivamente no en el eje X. Sino en el eje Y. ¿Verdad? Ahora bien. Adicional a esto, vamos a ir de nuevo a los modificadores. Y vamos a modificar, vamos a agregar una curva. La cual quiero yo decirle que sea la NURBS Curve. Y que se adapte al eje Y. Vamos a ver, ahí. Por supuesto, y como se darán cuenta, pues tenemos que incrementar la cuenta. Valga la redundancia. Simplemente, ahora volvemos a cuenta fija. Y vamos a incrementar tantas veces como sea necesario para rellenar nuestro hermoso y esplendoroso círculo. Vean ustedes, que belleza de llanta. Vamos ahora, en modo de edición, vamos a ir a seleccionar vértices y vamos a hacer un Box Select con B. Seleccionar estos, hacer un poco más largo esto. ¡Ah! ¡Wait! ¡Momento! Perdón, vamos a seleccionar también estos de acá. Recordemos que ya aplicamos el modificador de espejo. Ahora sí, más o menos por ahí salimos para que la llanta realmente parezca más una llanta. Incluso vamos a hacer algo más. Vamos, como ustedes seguramente sabrán, a insertar un corte aquí y un corte aquí. Vamos a seleccionar a estos dos y vamos a escalar un poquito, un poquito, más o menos ahí. Hecho lo anterior, salimos y ya pues tiene un poco más de decencia. ¿Cómo vamos a solucionar este hermoso espacio que queda entre uno y otro con la distancia respectiva? 0.9 ha hecho el milagro y ahora pues vamos a escalar un poquitito. Es más, vamos a acercarnos, vamos a escalar, decía, con Shift, ustedes pueden hacer un escalado un poco más, más suave. Así que Shift y el ratón. Ahí tenemos nuestra base de la llanta, pero por supuesto eso no es suficiente. ¿Ustedes qué dijeron? ¿Ya lo hicimos? No, claro que no. Hecho esto, damas y caballeros, vamos a el modo de, salimos del modo de edición, perdón, vamos a agregar Shift A. Ahora sí vamos a agregar un círculo común y silvestre. Vamos a rotarlo de nuevo sobre el eje Y, R, Y, 90. Vamos a escalarlo. Yo creo que ahí es más que suficiente. Vamos a hacer que esto quede lo más pegado a la llanta posible. Y vamos a irnos al modo de edición. Vamos a extrusionar sobre el eje X. Ahora vamos a extrusionar de nuevo E, S, E, S, más o menos por ahí. Y vamos a borrar prácticamente la mitad de este muchachón. Vamos a hacer A, B para Box Select. Vamos a seleccionar esto y vamos a decir X vértices. ¿Por qué? Ahora vamos a seleccionarlo todo. Vamos a agregar un modificador como ustedes seguramente imaginarán, es un mirror. Y vamos a decirle que no lo queremos en el eje X, que lo queremos en el eje Z. Ah, perdón, de hecho sí era en el X. Y como se darán cuenta, pues ahora si yo saco esto, pues ya podemos ver que efectivamente, pues ahí estamos. Finalmente, podemos hacer esto un poco más entretenido. Vamos a meter esto un poco más. Ahí. Vamos a irnos a la selección de caras. Y podemos seleccionar, digamos, esta, esta, esta y esta. Vamos a hacer E, punto, S. Ups, ¿qué pasó acá? E, punto, S. Ajá, algo está pasando acá, vamos a ver. ¿Qué ocurre? Ah, bueno, de hecho, además, perdón, todavía no saltaba, me olvidé de que sobre la mitad no era un cuarto de ring. Así que, perdón, ahí estamos, ahora tenemos todo esto, vamos a probar otra cosa. Ups. M, M, A, Cursor. Más un 8, pero, vemos que hay aquí, por qué esto está dando el problema. Vamos a ver, M, hacia el cursor. Algo está causándome ciertos problemas, déjenme ver, creo que tengo caras que no debería tener seleccionadas, no, no aparecen, ah, de hecho, vamos a hacerlo, no, de hecho sí tenía que ser en las caras, seleccionar una sí, una no, una sí, una no, precisamente porque de lo que se trata es, a ver, les comento, precisamente esto que ustedes están acá, solo que, se está extrusionando sobre el eje X exclusivamente y lo que quiero es que se extrusionen hacia, hacia abajo, vamos a salirnos de acá y, bueno, si no se puede de una forma, se puede de otra, y vamos a hacer, acá, para hacer exactamente lo mismo, ahhh, muy bien, me parece que ya sé que es lo que sucede, ok, al M, hacia el cursor, ah, ahí está, estaba simple y sencillamente seleccionando, o estábamos, estábamos haciendo la extrusión o el colapsado hacia el centro de la imagen y no hacia el centro del cursor, así que ese era el problema, perdón, 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 la vez anterior, obviamente lo hice bien y pues resulta que de vez en cuando uno es más tonto de lo que uno cree y esta es una muestra bastante clara de ello, vamos a, por supuesto, a crear materiales, el material respectivo para la señora llanta, la vamos a hacer de un color oscuro, qué pasó, he de contarles que mi procesador por alguna razón en estos momentos está jugando a la lotería conmigo, así que, si por una de esas casualidades se pone un poco más lento de lo que debería, es precisamente por ahí, pero bueno, ahí estamos ya con el material y a este muchachón hermoso le vamos a dar, pues, como, todo buen ring que se precie de serlo un color un tanto más gris siempre, pero por supuesto, con un índice de reflexión. digamos que le vamos a dar un punto 3, ahora vamos a ver cómo, cómo se digna estar el muchachón este, recuerden que nos falta hacer el suavizador respectivo, es decir, poner un smooth, pero, pues, así, rápidamente, de buenas a primeras podemos decir, porque no se ve del todo mal, sí, sí, lo suficientemente decente, vamos a, primero que nada, vamos a poner un, una, un modificador más, como se imaginarán es un subdivision surface, miren que dulcificado se mira esto, una ternura de llanta, vamos a presionar, ups, la letra T, y vamos a decirle que sea, para que sea, para que sea incluso más, más hermoso, muy bien, hecho lo cual, ya tenemos la llanta, vamos ahora a, ups, creo que ahí está seleccionado todo, bueno, vamos a guardar primero, control S, antes de que, algo que no deseemos suceda, y de hecho parece que está con todo el deseo de suceder, no sé por qué, eh, así que, pero bueno, antes de que suceda, digamos que está, precisamente como, como lo queremos, presionamos la letra M, perdón, y nos va a aparecer este pequeño cuadrito de diálogo, donde nos dice, mover hacia capa, está en la capa 2, si se dan cuenta, lo vamos a mover a la capa 1, que es donde nuestro automóvil original está, eh, como se dan cuenta, pues aquí, más parece que la llanta lleva al automóvil incrustado, simplemente, como se imaginarán, vamos a hacer el escalado respectivo, vamos a, que, para que, nos quede más o menos en el lugar respectivo, no, vamos a, a mover esto hacia acá, esto es un poquito hacia abajo, de nuevo escalamos, y, ahí, quizá, no, quizá no, con toda seguridad tenemos que, hacer esto un poco más hacia adentro, shift D para duplicar, y ahora simplemente movemos sobre el eje X, hacia el lugar que le corresponde, vamos a seleccionar ahora, estas dos hermosas mozuelas, shift D para duplicar, enter, y ahora movemos, ah, pequeño detalle, perdón, vamos a, a desduplicar esto, ah, ahí está, creo yo, sí, 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 ahí estamos, ok, vamos ahora a hacer, shift D, enter, y vamos a, como se darán cuenta, pues aquí la llanta está al revés, el ring está acerado de adentro, así que vamos a rotar sobre el eje Y 180 grados para que ahora sí quede el rígido donde debe quedar vamos a, siento que lo estamos haciendo a ojo de buen cubero y yo de cubero no tengo nada porque pues vamos que ni siquiera sé como se prepara una cuba pero digamos que es más o menos donde debe ir ¿verdad? Shift D Enter y ups insisto que en hacer lo que no debo Shift D decíamos Enter ah ups vamos a hacer otra cosa mejor entonces vamos a ver vamos a ver ajá ok ahora vamos a seleccionar asegúrense de seleccionar el círculo el NURBS el círculo NURBS y además la llanta que va alrededor de dicho círculo ¿por qué? porque de lo contrario les va a pasar exactamente lo que vieron que me estaba pasando el círculo va a moverse más lento más lento precisamente porque lo que hace es fungir como una especie de eje como una especie de por alguna razón está muy de moda esa esa palabrita de o esa frase de una especie de lo cual me permito decirlo sobre todo porque lo acabo de decir yo es una reverenda estupidez así que pues nada les voy a dar las disculpas del caso ah el círculo ahí a ver si solamente vamos a meter un poquito más la llanta para que quede pues más o menos al mismo nivel que la anterior que la otra ahí estamos damas y caballeros vamos a salvar de nuevo solo por aquello de las moscas como decimos en buen sabado de leño vamos a hacerle smooth aquí y pues bueno esto era algo que tenía que pasar claro está vamos a ir al modo de edición vamos a seleccionarlo todo vamos a hacer control N ¿para qué vamos a hacer control N? pues simplemente para librarnos de estas líneas negras extrañas que vemos acá ya lo hemos dicho en muchos otros tutoriales pero por por nunca es malo repetirlo esas líneas no quieren decir otra cosa que los normales o es decir las caras de cada una estas caras que vemos acá algunas apuntan hacia afuera otras apuntan hacia adentro así pues decíamos en modo de edición A para seleccionarlo todo control N para recalcular los normales y hacer pues que todos apunten exactamente al mismo lugar vamos a hacer una cosa más vamos a hacer un control R acá y de hecho vamos a hacer otro control R acá y un último control R ahí creo que dije último demasiado con demasiada anticipación vamos a poner otro acá para que ahora sí pues se mire totalmente decente guardamos y ahora la prueba de fuego damas y caballeros un hermoso y esplendoroso F12 para que se renderice nuestro automóvil y veamos que al final nuestro automóvil que de hecho es el automóvil de Ernesto nos ha quedado pues bastante bien solo que vamos a hacer algo más antes de antes de dar por finalizado esto vamos a irnos a materiales y este del cristal de hecho creo que tiene muy poco muy poca transparencia más bien tiene demasiada transparencia vamos a poner un punto 5 vamos control S para salvar y enter simplemente en caso de no querer hacer clic y ahora sí ahí está ahora sí el cristal pues está menos transparente y ya incluso los faroles si se dan cuenta pues ya tienen un poco más de de apariencia de faroles digamos en que quedamos en deuda o vamos a en un futuro vamos a ver cómo hacer un farol así con todo el detalle del mundo también vamos a a darle movimiento en un momento determinado esto estoy hablando de algunos post más adelante ya con con el modelado del automóvil hemos llegado hasta acá pero pues el mismo este mismo modelo pues nos va a servir como para para simplificar otras cosas no la animación vamos a darle más detalle a estos faroles y va a quedar mucho más mucho más bonito no etcétera etcétera vamos a este mismo modelo nos va a servir para hacer otra serie de cosas así que algo más si les interesa pues les voy a colgar un link en mi blog diseño libre para que bajen el archivo punto blend para que ustedes pues le hagan todas las modificaciones que quieran hagan pedazos del automóvil afortunadamente no es el de Ernesto así que si podemos hacerlo pedazos como nosotros deseamos precisamente porque de lo que se trata es de compartir el conocimiento y de que también ustedes modifiquen y perfeccionen infinitas veces más este este modelito estoy viendo algo acá por alguna razón vamos a irnos acá a la selección de caras esta y estas dos caras no parecen estar con el material respectivo no sé por qué vamos a ver ahora ahí estamos efectivamente no estaban dentro del material respectivo bien queridos amigos hasta aquí llegamos con esta serie de tutoriales este esta es la parte final de cómo modelar un auto en blender mucho más adelante pues le vamos a dar animación como les decía y vamos a darle muchos más detalles pero el modelado llega hasta acá infinitas gracias por darle el seguimiento respectivo muchísimas gracias a todas las personas que han comentado en youtube en el blog a los seguidores del blog también repito diseño libre el link va a aparecer en la descripción del video en youtube visiten el blog hay otros videos que no están subidos en youtube sino que en otros en otros hosting de video que tal vez le puedan interesarlo así que de momento les decía muchísimas gracias yo soy Loco Chávez infinitas gracias por ver no se pierdan recuerden suscríbanse al canal de youtube al blog y pues ahí estamos siempre espero nos veamos la próxima semana con un tutorial ya totalmente diferente hasta pronto